La chula se ha hecho conmigo, eh. La chula está con chucona, pero chula. Hola, ¿qué tal? Choco chucona, ¿y qué tal? Chula es una gente que está tonada. La chula está conmigo, ¿qué tal? Chula es una gente que está conmigo, ¿qué tal? En la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México. ¿Qué es eso en la cascada? 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 ¿Qué es eso en la cascada?